La dejé que se fuera y que se llevara toda mi alegría No quise detenerla porque escrito estaba que se marcharía Yo sentí que mi vida se quedaba vacía y no pude hacer nada ¿Qué cosa puede hacer un hombre enamorado cuando ya no lo quieren y que lo ha comprobado? Me quedé con el dolor que me dejó su ausencia Y lloré por su amor que no tuvo clemencia La dejé que se fuera, era preferible a seguir soportando Desprecio de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marchara Me quedé con el dolor que me dejó su ausencia Y lloré por su amor que no tuvo clemencia La dejé que se fuera, era preferible a seguir soportando Desprecio de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marchara Y llorando la dejé que tanto yo adoraba 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 Y llorando la dejé que tanto yo adoraba